No parezca como si no puede esperar Sabes que un gesto, una palabra te abre o te cierra puertas Pastor usted puede recibirme hoy en la oficina Hermano voy saliendo siempre, nunca me atiende No juegue, me voy Hermano disculpa estoy apurado, tengo una situación No hombre, si pastor váyase, váyase, váyase No, 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 esta mujer no Pero hay una palabra que te va a abrir puerta O hay una palabra que te va a cerrar puerta Cuando viene de parte de la autoridad Cuídate de lo que vas a hacer o lo que vas a decir Cuídate lo que vas a responder cuando estés delante de una autoridad Porque una autoridad te puede cerrar o te puede abrir la puerta Y una autoridad comienza desde el portero de una institución pública O privada Porque él tiene la autoridad de estar en esa puerta Tú no, tú vas entrando Cuando estés delante de una autoridad Cuida tus palabras Cuida tu boca Pero cuando alguien con muchos problemas Sale del monte de la oración En su corazón hay paz y en su boca hay dulzura Todo lo feo y todo lo ofensivo le resbala ¿Sabes qué pasa? Cuando tú ves a alguien ofensivo, grosero, altivo, contumaz Es porque no ora La oración eficaz del justo puede mucho ¿Por qué mi oración no es contestada? ¿Por qué esta mujer tenía tanto tiempo orando y no había sido contestada? Porque el problema no es que yo ore mucho El problema es que es lo que digo cuando yo oro mucho o poco Jesucristo se apartaba en las noches a orar Pero cuando estaba delante de las multitudes Sus palabras eran cortas Porque era específico Porque el que va a la presencia de Dios Dios le baja el diseño Cuando estás en la presencia de Él Y cuando bajas al pueblo Él te indica lo que debes hablar Pero si has dicho algo que ha creado un caos, un sisma, un problema Es porque no esperaste la respuesta de Dios Para manifestarte al pueblo Para manifestarte al problema Pero cuando tú estás en la presencia de Dios Y esperaste la respuesta de Dios Lo que tú digas prosperará Porque esperaste de Dios la respuesta Esta mujer responde con respeto a la autoridad Justo segundo antes de ser declarada aquella palabra Escúchame Porque la indignación Porque la ira Va a venir justo antes de ser promovido Porque el diablo va a provocarte Te va a poner con una tenaza Te va a morder Va a hacer que te pises el pie Va a hacer que choques el carro Va a hacer que tengas un problema con la mujer Va a hacer que tengas un problema con el hermano Con el hijo, con el vecino Pero va a ser justo a cinco minutos de ser promovido Donde tendrás que entender Que la promoción Le precede al conflicto Esta mujer fue promovida Porque hubo respeto, hubo amor, hubo lealtad Hubo honra Dignificó la autoridad que estaba sobre sí Aleluya Procura ser cuidadoso Cuando estés delante de una autoridad Decimos amén Hazle cariño a tu mamá Si la tienes viva Hazle cariño a tu papá Si lo tienes vivo Consciéntelo Sorpréndelo Tráele algo Honralo Porque es tu autoridad Honra a tu papá Llámalo ¿Crees que Dios va a levantarte? Si no empezaste por papá Si no empezaste por papá y por mamá ¿Cuánto más por tu profesor? Aleluya Procura Que la autoridad No desenvaine la espada Y mantente Impecable Delante de Dios Estando impecable Delante de tu autoridad Ponte en pie, iglesia, por favor La bendición de Ana Dios la depositó En la boca Del sacerdote Elí Pero si Ana responde Con una grosería Molesta Incómoda Ese día Ella se va con su vientre Seco Pero como ella entendió Que en la boca De Elí Había Una palabra Ella entendió Que esa palabra Liberaba Lo que Dios Tenía para ella El Señor quiere Que en este día Tú empieces a entender Que empieces a valorarte Y empieces a valorar La gente que está a tu lado Porque no están puestos ahí Porque tú le pagas Están puestos ahí Porque Dios te los pone Como conexiones Para que vayas A otros niveles Porque Dios te promueve A través de la gente Que está a tu lado No te promueve Con extraterrestres Te promueve Con gente Que está a tu lado Y esa gente Que está a tu lado Honrala Las personas Que me visitan Este día Y las personas Que me detienen En las pantallas Les voy a suplicar Que por favor Repita conmigo esta oración Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por la vida Gracias porque Entendí Que tú eres el Dios De la salvación El Dios De la restauración El Dios Que me formó Te doy gracias Señor Porque tú eres poderoso Te doy gracias Señor Porque a partir de hoy Señor Quiero que me laves Con la sangre de Cristo Que me selles Con el Espíritu Santo Y me borres Del libro de la muerte Y me pases Al libro de la vida A partir de hoy Señor Quiero vivir En integridad Quiero vivir Bajo autoridad Quiero caminar Señor En respeto Quiero caminar Señor Honrando Quiero caminar Señor Haciendo tu voluntad Quiero Señor Que a partir de hoy Mi vientre Sea fructífero Mi vientre espiritual Quiero que a partir de hoy Señor Los cambios se generen En la iglesia Los cambios se generen En mi vida Los cambios se generen Afuera Pero sobre todo Señor Que se generen En mi vida Principalmente En obediencia Acatando tus mandamientos Acatando tus principios Acatando Señor Lo que tú has dicho Porque si yo violento Lo que tú dices Señor Se escapa de mi mano La bendición Que tú traes Para mi vida Hoy en el nombre de Jesús Señor Desato el milagro Desato la bendición Desato los cambios Y quiero adherirme A la voluntad soberana Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén